¿Qué pasaría si es que lo intentamos? ¿Qué pasaría si tomo tu mano? ¿Qué pasaría si voy por la espalda y en esta noche levanto tu falda? Dejo un silencio en tu respiración ¿Y qué pasaría si te robo un beso? Dejo mis labios correr por tu cuello Tú lo decides si quieres que pase o lo vuelvo a intentar A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado, toditos los días A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor, pero solo de ida Solo de ida Ay, yo quiero desnudar tus emociones Que la ropa quede en los rincones Yo quiero envejecer y que tú escuches mis canciones A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado, toditos los días A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor, pero solo de ida Ay, solo de ida A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado, toditos los días A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor, pero solo de ida Solo de ida Solo de ida Desde que tú llegaste se dio vuelta al mundo Desde que tú llegaste se dio vuelta al mundo Hiciste a mis latidos, ir a mil por segundo Yo debo confesar desde que estamos juntos Mi corazón dejó de ser un vagabundo No importa cuántas veces tú te vistas, si puedo ser aquel que siempre te desvista Por lo bonita que te queda mi remera estás pa' tapa de revista Lo quiero todo ahora, desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas y todo lo que quede por andar Lo quiero todo ahora, desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas y todo lo que quede por andar Y un poco más Matías Valdez Esto es amor Ya pasamos por las buenas, ya pasamos por las malas Y sin embargo eso no cambia No importa cuántas veces tú te vistas, si puedo ser aquel que siempre te desvista Por lo bonita que te queda mi remera estás pa' tapa de revista Lo quiero todo ahora, desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas y todo lo que quede por andar Lo quiero todo ahora, desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas y todo lo que quede por andar Y un poco más Canta corazón, canta Tendría que haber sido un sí, pero el destino nos goyó Luchamos por estar aquí Luchamos por estar aquí y todo terminó en un no Después de tanto frenesí, no entiendo cómo se escapó Pensar que todo era feliz, pero algo se nos congeló El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor no tiene final Porque si llega el amor no tiene final Y si aparece un final seguro no sea feliz Pa' cuando tú quieras volver Yo solo quiero ser lo que tú ayer buscaste en mí Yo de verdad quiero un sí Pa' cuando tú quieras volver Yo quiero amanecer bailando juntos hasta el fin Yo de verdad quiero un sí Y si te digo que sí Que a veces sueño contigo Cuanto más te prohíbo Cuanto más te prohíbo, más te quiero conmigo Y si te digo que sí Que a veces sueño contigo Yo quiero más te prohíbo Yo quiero más que tu abrigo en las noches de frío Oh, 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 oh El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor eso no tiene final Y si aparece un final seguro no sea feliz No, oh, oh Pa' cuando tú quieras volver Yo solo quiero ser lo que tú ayer buscaste en mí Yo de verdad quiero un sí Pa' cuando tú quieras volver Yo quiero amanecer bailando juntos hasta el fin Yo de verdad quiero un sí Yo de verdad quiero un sí ¡Canta corazón! ¡Canta! ¡Canta corazón! ¡Canta corazón! Cuanto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me das el ok a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana no es fin de semana Si no estoy conmigo ¿Qué falta para volver a vernos? ¿Qué falta para volver a vernos? ¿Qué falta para estar cerquita en la mañana? Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? ¿Qué falta para estar cerquita de tu boca? Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Matías Matías ¡Valde! Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana no es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta para volver a vernos? ¿Qué falta para volver a vernos? ¿Qué falta para estar cerquita en la mañana? Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? Para estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Qué falta para volver a vernos? Para estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? Para estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor Matías Valdés Matías Valdés ¡Viva Mía! Me encanta Me encanta Esto de bailar con vos Y muero Cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos Entretenidos con los tuyos La gente La gente Después de tres canciones Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume A que tu perfume se quede por más de cien años Apretadito Apretadito Sentimiento Sentimiento Valdés Dos y uno Lucas Me encanta Me encanta Esto de bailar con vos Y muero Cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos Entretenidos con los tuyos La gente Dirá que todo es chamuyo Pero ellos Pero ellos no bailaron A un segundo de tus labios Tampoco se imagina Que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura Y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita No me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura Y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita No me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta Me encanta Esto de bailar con vos Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Matías, bote, canta corazón No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Por qué me dices que no, cuando yo sé que te importa Que la distancia entre tú y yo no pueda hacerse más corta Por qué me dices que no, si estamos acostumbrados A jugar de callados y amarnos en privado Yo quiero verte en otros brazos Yo solo quiero emborracharme de ti Y a mi papel de amante quiero ponerle fin Tú dime cómo hago, ya estoy enamorado Canta corazón Después de tantas caricias que hemos guardado en silencio Pa' qué seguir escondiendo que modimos por tenernos Cada fin de semana, cada día y la mañana Yo sé que te encantaría despertar aquí en mi cama No quiero verte en otros brazos Yo solo quiero emborracharme de ti Y a mi papel de amante quiero ponerle fin Tú dime cómo hago, ya estoy enamorado Tú dime cómo hago, ya estoy enamorado No quiero verte en otros brazos Yo solo quiero emborracharme de ti Y a mi papel de amante quiero ponerle fin Tú dime cómo hago, ya estoy enamorado Y el amante ya no quiere ser amante, Martín Y así es la vida, Valdés Hay momentos que te encontrás con el vaso lleno Y el corazón vacío Fui yo el que todo cayó El que siempre escondió lo que sentía Por miedo a perder lo que tenía Soy yo el que siempre te amó Y aguanto con el pecho las tormentas Evitando que te pierdas en la niebla Y ahora que estás aquí Solo puedo decir No quiero ser tu amigo Porque lo quiero todo Tengo curiosidad Dime qué pasará si un beso yo te robo No quiero ser tu amigo No guardaré silencio Perdí bastante tiempo En ver llorar tu corazón Si es que puedo ser yo La medicina pa' tu amor Siente que llegabas llorando Cada vez más me convencía No es que debía decirte Que eres el amor de mi vida Todavía recuerdo que bailando Estuve tan cerca de tu boca Pero es una lástima que fuera Pasados de copas No quiero ser tu amigo Porque lo quiero todo Porque lo quiero todo Tengo curiosidad Dime qué pasará si un beso yo te robo No quiero ser tu amigo No guardaré silencio Perdí bastante tiempo En ver llorar tu corazón Si es que puedo ser yo La medicina pa' tu amor Espérame, no hay que terminar Tomemos un segundo Para recordar lo que ayer fue de nosotros Espérame, te voy a contar Que todas las historias no merecen un final Sin puntos suspensivos Sin puntos suspensivos Y porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desde su helado se la cama Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desde su helado se la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Dime cómo haré con todos nuestros besos Dime cómo haré cuando me falte eso Y yo sigo pensando que esto sí tiene un regreso Dime cómo haré cuando me mate el frío ¿Qué será de mí si no tengo tu amigo? ¿Dónde guardaré todos los sueños que perdimos? Porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desde su helado se la cama Desde su helado se la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos otra madrugada ¡Quédate y bailemos otra madrugada! ¡Bande! ¡Canta corazón! A partir de ahora Le voy a poner punto final A esta racha No es nada divertido Ver como el dolor me agacha Igual nadie valora Si eres buena persona Ya perdí la cuenta De las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal Es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto Detallista por amor Y nace otro borracho Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel Está de moda Los buenos sentimientos Ya más nadie los valora Se me fueron las ganas De volver a enamorarme Nomás estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Canta corazón Canta corazón Llegó la cumbia Valdes Dale vida a producciones Hoy en día Hoy en día hacer las cosas mal Es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy en día Por eso hoy muere tanto Por eso hoy muere tanto Detallista por amor Y nace otro borracho Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Matías Sigo repasando tu silueta Sigo repasando tu silueta Dibujado en mi colchón Por aquí te extraña Hasta el control Del televisor No pensé que me doliera tanto Tu parecida Nunca quise estar despedida Pero me enamoré No me da miedo de llegar tanto Ya me conoce Nunca fui muy santo De la manito nunca caminé Pero me enamoré Contigo quiero compartir mi vida Que nuestra historia sea tu preferida Estoy en casa si quieres volver Canta corazón Te traigo con mi sabor Hasta la marcha del sofá me recuerda a ti Las flores que dejaste en el jardín abandonadas Las cuido por si vuelves No pensé que me doliera tanto Tu parecida Nunca quise estar despedida Pero me enamoré Pero me enamoré No me da miedo de llegar tanto Ya me conoce Nunca fui muy santo De la manito nunca caminé Pero me enamoré Contigo quiero compartir mi vida Que nuestra historia sea tu preferida Estoy en casa Estoy en casa si quieres volver Si quieres volver Si quieres volver A veces es mejor decir adiós Cuando no hay más salida Cuando no hay más salida A veces es mejor decir que no No se puede forzar el corazón Hay que tomar medidas A veces es mejor decir que no Siento que ahora es el momento De calmar la lluvia Antes que apriete el temporal Mejor que se apuntó y aparte Antes de que eso acabe mal Ya no se puede sinchar la cuerda Cuando hace mucho tiempo Que un nudo dejó Distancia y rutina Apagando la llama De nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda Cuando hace mucho tiempo Que un nudo dejó Distancia infinita Apagando la llama De nuestra pasión Sé que puede doler Que puede salir mal Pero mi corazón Se debe acostumbrar A estar solo un poco más Sé que puede doler Que puede ser fatal Si alguno de los dos Se vuelve a enamorar De alguien más Siento que ahora es el momento De calmar la lluvia Antes que apriete el temporal Mejor que se apuntó y aparte Antes de que eso acabe mal Ya no se puede sinchar la cuerda Cuando hace mucho tiempo Que un nudo dejó Distancia y rutina Apagando la llama De nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda Cuando hace mucho tiempo Que un nudo dejó Distancia infinita Apagando la llama De nuestra pasión De nuestra pasión Canta el corazón Canta Canta